Esta tribuna por este lado, allá, una chica al rojo vivo que la veo. ¡Hija! ¿Te animás? A ver, baja mi amor, vení, ahí baja, miren lo que... ¡Ay, el pelo que tiene! ¡Ay, Dios mío! ¡Atención! ¿Vas a, qué vas a hacer? ¿Vas a cortar con los ojos vendados o con fuego? ¡Con fuego! ¡Ay, Dios! Es una técnica diferente. Chica, que venga... Hay algún bombero, ¿no? Tenemos al bombero para mostrar, para que vea que está chequeada. ¡Me está mirando! Preciosa, muy bien. ¿Dónde estamos? De Parque Chacabuco. Parque Chacabuco, toma asiento. ¡Qué gol bombero! ¿Cómo se llama Club Premier Casajache? Van a ver lo que es. ¿Cómo, cómo? Club Premier Casajache. Club de Merckar Casajache. En inglés. Ay, me encanta, ¿y qué? Roque de Jaula Pelu Viajera, mirá. Roque de Jaula Pelu Viajera. ¡Ay, Dios! ¿Pero qué es un encendedor común? ¡Cuidado! No lo hagan en casa. Hubo una vez alguien muy famoso. Bueno, debe estar todavía, yo digo, hubo una vez. Atención. ¡Ay! ¡Pedado! 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 No, chicos. Yo sabía de la vela. Ve que en el matafogo cerca. ¡Ay, Dios! ¡Ah, te queda difícil. ¡Ay, te quedo difícil! ¡Y el olor a pelo quemado! ¡Ay, no puedo! ¡De ver, chicos! Mirá el bombero. ¡Ay, se le va a caer en el vestido! ¡Ponete la capa! A ver, a ver, a ver. ¡Atención! ¿Ustedes ven lo que estoy viendo? ¡Es el olor! ¡No lo hagan en casa! ¡Por favor! ¡Ahí está seguido! ¡Por favor, no lo hagan en casa! ¡No lo hagan en casa! Tiene su peluquería. Cualquier cosa de fuego. ¡Ay! Es verdad eso, chicas. No saben el barandón. ¡Ay! El olor a humo cuando voy a la casa de mi tía va a quedarse en asado, parece. ¡Ay, a ver! Impresionante. ¡Claro! ¡Ay, tengo miedo de que te olvides de pasarle la mano! ¡Ay, Dios! ¡Te ayudé, eh! ¡Ay, por favor! ¿Cómo la estás pasando, Mica? ¡Sensaciones! ¡Cuidado con el vestido, por favor! ¡Le corta la punta! ¡Tenía puntas florecidas! ¡Por favor, aprovechemos, chicas, alcanzamos! ¿Puedo hacer un lavado? ¿O hay que dejarlo así? Escuchame, antes de la una que empieza el noti de la gente, está pasando. Pero vos seguís, seguís. No te quiero decir. ¡Ay! ¡A ver si le cae aceite de la... ¡Ah! ¡Churis ahumado! ¡Sí! ¡Chicas, tomá, tomá! ¡Ay, me da terror! El bombero está cerca, ¿no? ¡Sí! ¡Renunció el bombero! ¡Ay, miren! ¡Dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame fuego! Divino igual te está quedando. ¡Juego! ¡Dale fuego! ¡Dame fuego! ¡De tu amor! El Mickey Hormiga Yasky, no sé cómo me dijo Rocker Dios mío, ay por favor Bueno Ahí va quedando, eh A fuego lento va quedando Así lo haces en la pelu Sí, yo en realidad no corto una pelu, voy a domicilio Y claro, no querés quemar tu local Lo bueno es que si le pasa algo en este momento, si no queda bien Ya se la dejamos para el noti de la gente Claro Le dejamos tema para el noti de la gente Mirá, impresionante Muy bien Y las puntitas, por ejemplo Mirá que lindo, ahora Puntas quemadas No, porque después se cierra cuando se pasa el dedo Ah, yo no quito nada, Lina ¿No? ¿Después qué? Se cierran las cutículas Claro, se cierra con el masaje ese que le da ¡Ay! Bueno ¿Qué pasa? Sufre mientras tanto, Mica ¿Qué pasa con un soplete? Sí, mejor que nunca ¿Mejor que nunca? Disfruta Te va a quedar bárbaro, me parece ¡Ay, sigue! ¡Cuidado! No, no, no Ingrid Grute ¿Qué le hiciste ahora? ¿Por qué así? Un poquito sí, un poquito no Sí, porque corta, bueno Corta un pelo de adentro y un pelo de afuera Entonces queda desnuchado Afinadito Como para gastar Como lo que usamos cuando usamos la de pulir Ahí viene ¡Ay! Toda la... Claro, ¿cómo se hace el filadito? El barandón ¡Ay, Dios mío! Cómo nos vamos a ir con un olor asado ¡Ja, ja! Ahí está Va quedando, ¿eh? Pero va quedando, va quedando divino ¡No! Ojo, ojo Y pará Corta, prueba de fuego ¿No te quema? ¿No te quema los dedos? Pelo para el carbón, mamacita Pelo para el carbón Pelo para el carbón Para el carbón, mamacita Pelo para el carbón Ay, nosotras podemos siempre de bailarina Las cartas de la clienta ¡Ja! Pelo para el carbón ¡Guacate! Pelo para el carbón Pelo para el carbón ¿Qué le dice? Se la está chamullando a la clienta, me parece ¿Eh? ¿Qué dice en el oído? Para Karolo Farregui ¿Qué es qué? ¿La vas? Ay, olvídate, la ama Para... ¡Mira! Hermoso, mirá Ay, qué bueno Muy bien, ¿eh? Pero esto no es, por ejemplo, lo que le quedó una bracita Y después en 10 minutos la vemos que está se prendiendo fuego, ¿no? Una llama ardiendo Se lava el cabello y quedan todas las pelotitas que se caen Eso sí, me acuerdo Me acuerdo porque en mi época era con la vela Me acuerdo que se hacía como una locura Ay, chicos, soy Pedro Picapiedra, de la antigüedad Me encanta, me gusta, ¿eh? Falta solamente, ahora dice que te lo lavás y ya se va todo ¡Claro! Me encanta Fuerte el aplauso para Roma Y para la modelo que se prestó Que además, miren lo que es, es un lujo Una belleza Y que después te presto mi camarita para que te grabes el pelo Y vemos cómo queda el resultado Gracias, mi amor Divino, Roque Increíble Pregunta Vale.